Catirita, Catirita, Catirita del alma mía Catirita del alma mía, dueña de mis sentimientos, motivo de mi alegría Así era que la buscaba, así era que la quería Así era que yo deseaba que fuera mi compañía Que fuera mi compañía, una mujer como tú con tan buena garantía Inteligente y bonita, y una gran sabiduría Pelos rubios y ojos verdes, adornan tu simpatía En una mujer tan hermosa, cualquiera se fijaría Pero gracias a mi Dios que para mí la tenía Que para mí la tenía Y desde el día en que tú naciste mejoró la suerte mía Porque nació la mujer que yo a mi Dios le pedía Y desde que te conocí empecé a hacer poesía Y mis canciones bonitas con sus buenas melodías Porque especial para ti era que las componía Porque yo consideraba que tú te las merecía Porque contigo aprendí algo que yo no sabía Que es amar a una mujer sin nada de hipocresía Sin nada de hipocresía Y siempre soñaba contigo de noche mientras dormía Que te tenía entre mis brazos y con amor te consentía Ahora es mi sol y mi luna, eres la luz de mi día Y en mis momentos difíciles se ha convertido en mi guía Y por eso te quiero tanto cátira del alma mía ¡Gracias! 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 Lo que más me divertía y le contaría cuántas veces echaba esas travesías Cruzando caños y esteros por la sabana bravía Muchas veces en invierno sin importar si llovía Para ir a visitarte porque en verdad te quería Porque en verdad te quería y todavía te estoy queriendo como hace tiempo lo hacía Y lo que estamos viviendo no es ninguna fantasía Eso es una realidad aunque la gente no creía De que tú a mí me quisieras sin importar si sufría Porque sabía que era el hombre que en verdad te convenía Que en verdad te convenía honrado y trabajador y que nunca te mentía Que si había muchos obstáculos pronto lo superaría Y que contigo a mi lado muchas metas lograría Y así es que somos felices formando una dinastía Y por siempre estaremos juntos catira del alma mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!